Música No solamente se refiere al magistrado Méndez, sino a Braulio Acosta, a Dama Somallito, Tomás Romero, Luz Lestejada, Altagracia Ventura, Fulci da María Castillo, José Luis Vargas y Griselda María Otero. O sea, son todos los vecinos del entorno que dicen que nuestra comunidad, justamente colindando con la casa del doctor Antigua, se encuentra una vivienda propiedad de la señora, Milna Sánchez Gómez de Vélez, inmueble construido hace muchos años. Sin embargo, recientemente la propietaria, a través de un profesional de la ingeniería, llevó a cabo una remodelación de la misma, que hasta donde este conocimiento no se sabe si cumplió con las exigencias de las leyes. En vista de que la indicada propietaria no se limitó a construir, sino que fue construyendo un segundo nivel sobre una modesta y de justa casa, habilitada con columna, al quedar justamente casi pegada a la vivienda del doctor Antigua. Nos llamó la preocupación por la seguridad de este y el entorno cercano, apersonándonos al departamento municipal de planeamiento urbano, donde el director de ese organismo nos informó que había autorizado un segundo nivel sobre la casa construida. Y aquí está la certificación propia de ella, que fue esta que mostré, sobre el segundo nivel de la casa construida y que no autorizaría ningún otro anexo o planta superior. Sin embargo, para nuestra sorpresa y ante los trabajos tendentes a construir un tercer nivel, nos informó el ingeniero encargado de la obra que poseía la autorización para construir un tercer nivel también. Para comenzar la indagatoria debe de haber una suspensión o una paralización hasta tanto se llegue, se investigue y se llegue a las conclusiones correctas. Esa es mi propuesta en este paso. Si ellos pagaron ese déjulo, eso hay que mandarlo para él, porque si ya pagaron un impuesto para una tercera planta, ya, eso hay cuestión de 10 para ellos seguir para mí. Estamos en el ánimo de que se haga la paralización, porque no es que están pensando hacer de ese nivel, como ustedes lo expresan, lo están haciendo. Así que corroboró con la honorable de mi. Nosotros tenemos mucha debilidad con relación a construcciones que se aprueban y cuando concluyen, concluyen con otros niveles de los cuales fueron aprobados. Entonces nosotros tenemos que ser cautivos, como somos fiscalizadores, y aunque a muchos no les gusten, pero tenemos que fiscalizar y tenemos que ponerle un par a ellos.